¿Para qué periódico? ¿Para YouTube? ¿Para YouTube? ¿Qué dicen? ¡Tradúcemelo! Ahí va mi traductora, a ver... ¿Para YouTube? ¿Para YouTube? ¡¿Qué te dije?! ¡Está loca, te digo que está loca! ¡Es mi señora! ¡Él no quisiera la vieja, pero no, no se puede! ¡Es la verdad! ¡Señores, vamos a dar la tercera llamada! Muy buenas tardes, tengan todos, cada uno de ustedes. En nombre sea de Dios y la Virgen del Valle, que mi lengua no se trabe por ser el primer ensayo. Voy a dar la tercera llamada. Al dar la tercera llamada, la gente aplaude. Si vas a ser de la gente, que nada más va a estar así... rara... ya no sé por qué. ¡Hey! Dame audio, dame audio! ¡Dame audio, dame audio! ¡Primero están así! ¡Y luego...! Sácate las manos de ahí Güey, eso no se cae Diosito lo mandó pegado Ese te queda Miendo como diciendo, payaso diviérteme O te fusilo, güey Ok, mira Este es el último show, ya me voy De aquí voy a viajar a la bella Y hermosa ciudad de Miami O sea, tú güey, porque nada más Conoces Chalco, la verdad O sea, mi papá Mi papá, Peña Nieto O sea, mi padrino Herubiel Ávila Ok, entonces Mi tía, la gaviota O sea, eche, echele ganas Mira, yo te voy a decir una cosa Sal a la calle y diviértete Es bonito que salgas contento a la calle Sal contento a la calle, Asira No, que sales Asira Checa cómo salen así Un niño, un niño Una niña, ven rápida Los hombres por lo regular Salen los domingos así Rápido Camina liga Y la pobre mujer atrás Espérate Espérate José, te estoy hablando Apóquenos Levanten la mano Las mujeres que vienen Contentas Las demás se me largan Órale O sea, créeme No tengo ninguna Maldita necesidad De estar aquí ¿Sí? ¿Ok? Levanten la mano Los que no me conocen Levanten la mano Los que ya me conocen Saben que esa es su casa ¿Qué? ¿Qué hija que ha? O sea Levanten la mano Los que piensan Que yo estoy jodido Levanten la mano Ah, pinche bigotoma En verdad Quiero decirles No estoy jodido Estoy en la miseria Irá una niña Que se va a ir al cielo Hoy dijo el padrecito En la mañana Hijos míos Las almas devotas Se van al cielo ¿Dónde vas a ir al cielo, hija? Dice la chamaca ¿Quién sabe De qué habla el güey? Está loco Mira Te voy a pedir un aplauso Yo voy a ver Cómo vamos a trabajar Voy a pedir un aplauso Si quieres un show blanco Dímelo con un aplauso Espérame Pon atención Si quieres un show Con un poquito de picardía Doble sentido Dímelo con un aplauso Y un grito Si quieres que no trabaje Quédate callado Me largo, ¿ok? Voy a comenzar Si quieres un show blanco Dímelo con un aplauso Si quieres un show Con picardía Doble sentido Dímelo con un aplauso Y un grito Conste Blanquito A ver, blanquito Doble sentido Luego no digan Pinche chapayazo grosero Güey, güey Sí, porque no falta No falta El otra vez Empecé a trabajar Estaba yo acá trabajando Y de repente Estaba una señora De esas que es de la pop-up O sea, nada que ver, güey O sea, de esa señora No voy a decir como quién Pero aquí hay una Anda volteando Quién sabe para dónde Qué busca Se me sale la palabra Pinche, güey Ay, pinche vieja Se puso loca ¿Qué dijo? Y le dice a su marido ¿Qué dijo, mi amor? ¿Qué dijo ese payaso Tan lindo, tan hermoso? Tan escultural Así dijo la pinche vieja Dice, ¿qué dijo? Y le dice a su marido Ay, vieja Dijo pinche ¿Qué? Dijo pinche Vámonos, mi amor Vámonos Te va a empezar de grosero El hijo de la chingada Vámonos ¿Qué? Te voy a aclarar Voy a trabajar para todos Doble sentido No te asustes Mira La grosería la haces tú Muchos piensan Que los payaso somos groseros No Somos sinceros Antes era bonito Ver a un niño Con esa inocencia Un niño se te quedaba viendo Así era Con inocencia de niño Así Y veía al payaso Y hasta le hacía Y tú le decías Hola amiguito ¿Cómo estás? Y el niño te decía Y bien Hoy le dices a un niño Hola amiguito ¿Cómo estás? Nos falta el chamaco Habla bien pinche payaso Habla bien En verdad Antes era bien bonito Era bien bonito Hasta para conquistar a una mujer Era bonito No conquistabas a una mujer Con una canción bonita Hay que la agarre Le doy un regalo Una canción bonita Que dice Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Era bonito Te mando aquí Le chiblo Le chiblo A ver que tú no también Ahí no fue Ahí no fue Ahí no fue Ahí no fue Amorcito corazón Yo tengo tentación De un beso Ven que está loca La pinche payaso Está peda Enchi micrófono Ne está conectado Ahora ya sabes que Ahora ya no Te van Haz que Los hombres de hoy Quieren conquistar A una chavaca Entonces que mija Vamos a comernos eso Pues a la de No para de Sigue sigue Mueve tu cuchi Mami Mueve En verdad Antes Las mujeres vestían Hasta acá Hasta acá El clásico Cuello de tortuga Hasta acá Un vestido Hasta acá Hasta acá Así vestían las mujeres de hoy De antes Hoy las mujeres de hoy Usan pantalón Y el hombre se quiere poner falda Yo no sé por qué Pero agarran esa costumbre fea Que se agarran Y hacen esto Fíjate Antes usaban El clásico calzón de holán Ahora ya no Agarran y usan esto Es que según llaman El hilo dental Yo te pregunto ¿Por qué se llama hilo dental? Si atrás Ni dientes tenemos Imagínate yo Con uno de estos Me echo un pedito Sale partido en dos así En verdad En verdad Antes era bien bonito Los enamorados Caminaban así Era bien bonito Ver a una pareja De enamorados así Dale O la agarrabas de acá Y caminabas Era bonito Ver a esa pareja De enamorados Hoy ya no Hoy Agarras a tu novia Así Agarras así Y tú Te preguntas Y el niño Te dicen Mamá Porque siempre el niño Pregunta Mamá ¿Por qué caminan así? ¿Qué les dirías? ¿Qué les dirías? No tienes palabras Para decirle ¿Qué les dirías Si te preguntan A tu niño ¿Por qué van así? No sabes Qué decirle Pero nosotros Los payasos Pensamos rápido Rápido Dices Ay mira mijo No te preocupes Sabes Mi carro Usa gasolina Sí papá También la chava Y si no le dices Uno pa' la banda Uno Ya no llegó En verdad Era bien bonito Sabes que yo le digo Luego a los niños No te preocupes Mira Hace rato Le pregunto a un niño A un señor Le digo a un señor ¿Qué le diría usted A su niño? Dice Ay bien fácil Que la trae a fuerzas ¿No? La viene empujando Y ahí va la vieja Mira Hasta aquí te voy a decir una cosa El hombre tiene esa fea costumbre Le dices Acércate a la raya Si trae a su chava Lo primero que hace Se pega a su chava Eso no es lo triste Lo triste Es que yo cuento el show Cuento el chiste La chava nomás está Ha 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 ha